Ya está abierta la plataforma para los que deseen ingresar con nosotros aquí a la Universidad del Bienestar, la carrera de estudios sociales. La plataforma para estudiantes de nuevo ingreso va a estar abierta del 10 de junio al 30 de junio. Todos los que estén interesados en estudiar con nosotros, jóvenes que van egresando de bachillerato y los que no egresan este año, los que ya egresaron en años pasados, pueden entrar a estudiar con nosotros. Simplemente hay que entrar a la plataforma de la universidad, la dirección electrónica es vbj.gov.mx, diagonal registro. Y ahí hay que entrar, generar un usuario y una vez que generemos el usuario, podemos inscribirnos. Los documentos que necesitamos, certificado de bachillerato, acta de nacimiento, comprobante de domicilio y una carta de motivos de por qué quieren entrar a la universidad. Quien no puede entrar a la plataforma puede acercarse a nosotros en el Centro Comunitario de la Colonia Gobernadores de 9 de la mañana a 1 de la tarde y de 5 a 9 de la noche. Recordemos que el trámite es totalmente gratuito, los servicios que ofrece la universidad también y se ofrece una beca de 2.400 pesos mensuales.